¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR y bueno, por el día de hoy tengo estos manguitos verdes. No sé si me los voy a poder comer todos porque pues luego me duelen los dientes. No me traje una servilleta. Tardé muchísimo en ponerme a grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Espero que hayan disfrutado de su fin de semana. Mis hijas y yo no las pasamos aquí en casa. A mi esposo le tocó trabajar. Ya cuando llego, un poquito más tarde, me llevo a buscar el helado. Creo que voy a terminar desertando porque no lo encuentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fui a varias partes Y no lo encontré Iba buscando Iba con la idea de buscar también Algo que se le pareciera Pero Creo que te voy a quedar mal amiga Con eso del Helado Bieneta Ayer vi a una amiga Trabajo conmigo en la farmacia Y ahorita ya está En Coppel Y pues ya Yo le comenté Pues que andaba buscando helado Ella me dijo Que lo había visto Ella me dijo Que lo había visto En Walmart Y ahí voy A Walmart Y no Estaba Solo la Publicidad Nada más Había una cajita Y un cartoncito Donde Estaba toda la publicidad De todos los helados De esa marca Que le sois Sup De la Que Que ya se siente bastante calor y 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